... Estamos encantadas y encantados de que sea la Diputación, que sea la ciudad de Pontevedra, que sea la provincia de Pontevedra, donde se produce la reunión de la red de ciudades de los niños y de las niñas. Nosotros tenemos un enorme compromiso con que hay que recuperar el espacio público para las personas. Estuvimos en contacto continuamente con Francesco Tonucci, con el laboratorio, en la idea de hacer una reunión muy más estructurada, con más contenido y sobre todo con más capacidad de decisión hacia el futuro, en el sentido de tomar una serie de decisiones con respecto a la futura organización y funcionamiento de la red de la Città de Benvini en el Estado español. La ciudad de Pontevedra ha sido una de las grandes promotoras de estas ideas, de recuperar el espacio público para las personas, iniciando este proyecto de ciudad comprometida con las ciudades de los niños y de las niñas. Y hoy es una ciudad donde la caminas y ves a niños por todas las esquinas, jugando libremente, relacionándose libremente y haciendo que el espacio sea suyo y por lo tanto una ciudad mucho más amable para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!